Pero bueno, ¿qué miras? No, para mí no. No, para mí no. Aunque me venga más revistas entre la gasura. Voy a tirar toda la gasura. Pero si es una revista de famosos. Voy a tirar toda la gasura. Esta no me gusta ni esta. Esta te la voy a tirar a la gasura. Voy a tirar toda la gasura. ¿Crees que es lo que más le va a gustar a la tata de Ramón de crucero? A Ramón, ¿qué es lo que más le va a gustar? Tira la revista de la basura. Tomarse alguna cerveza en la barra. No, tira la revista de la basura ahí junto. Y a Milagros, ¿qué es lo que más le va a gustar de crucero? Tira la revista de la basura ahí junto. La piscina. Tira la revista de Ramón de crucero. ¡Uff! ¡Exclusiva! Milagros le va a quitar el puesto a Belén Esteban. Va a ser la más famosa. ¡No, él... Suena va- rozp calls No, sí, sí. No, no! Un�줐 un